El Conjunto Arquitectónico Hospitalario del San Juan de Dios tiene 24 edificios que están catalogados como bienes de interés cultural de carácter nacional. Esta es una decisión que viene desde el año 2000 cuando fueron declarados como monumentos nacionales. En el 2006 se solicitó que la universidad hiciera lo que en ese momento era un plan especial de protección dentro de los parámetros que en ese momento establecía el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura dio unos dineros para la primera fase de ese plan especial y los manejó el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en su transición en ese momento de Corporación La Candelaria a Instituto. Ahora nos llamaron en el 2013 para que se elaborara el Plan Especial de Manejo y Protección, que ya está más reglamentado. Tiene su decreto específico que define qué costa y qué objetivos tiene, qué componentes tiene. Por ejemplo, hoy día es muy interesante y muy importante el tema de la gestión del bien cultural. Hoy día es muy importante el tema de la parte ambiental, que era una prioridad desde siempre, pero que tal vez en el 2006 cuando trabajamos eso no era tan prioritario. ¿Por qué la Universidad Nacional se hace cargo de eso? Pues justamente se retoma aquel trabajo del 2006 como una base para entrar a cumplir un plan de gobierno del alcalde Petro, que era la reapertura del Hospital San Juan de Dios. Entonces, esa posibilidad de reapertura tiene que implicar necesariamente intervención sobre los edificios y algunos de ellos están muy deteriorados. Si es intervención de edificios en un conjunto homogéneo como es esa pieza hospitalaria, eso significaba necesariamente hacer el Plan Especial de Manejo y Protección, que lo exige el Ministerio previo a la posibilidad de intervenir los bienes. Durante el 2013 trabajamos con Secretaría de Salud, Secretaría Distrital de Planeación, el Instituto Distrital de Patrimonio y el Ministerio de Cultura, porque todos ellos a través de las diferentes decisiones judiciales que fueron emanando desde la Corte Constitucional, desde algunos jueces, obligaban a que estas instituciones hicieran algo específico por el San Juan de Dios. A lo largo del 2013 se hizo todo un trabajo de qué significaba hacer ese Plan Especial de Manejo y Protección. Y la verdad sea dicha es que nosotros como universidad estamos excediendo lo que es un Plan Especial de Manejo y Protección, porque en el componente institucional de este Plan se decidió y se asumió el compromiso por parte, digamos, conjugándose con Facultad de Medicina, para hacer lo que es el programa médico arquitectónico, la definición de un modelo hospitalario y otros componentes interesantes que sí eran propios del Plan y que se han desarrollado muy vigorosamente son, por ejemplo, toda la parte jurídica, que es muy compleja en este caso, y la parte que tiene que ver con la arquitectura y la ciudad. La Facultad de Medicina está participando en este proyecto y una cosa es que ellos tengan la expectativa de poder reconstruir este tema de formación, investigación y prestación de atención al paciente, que lo desean. Pero otra cosa puede suceder y a lo mejor el distrito no le interesa que sea la Universidad Nacional. Lo que sí es muy claro es que el modelo hospitalario es un modelo de hospital universitario. Es un modelo de hospital que tiene que tener investigación, docencia y atención de paciente. Eso está regulado inclusive por la ley. Un tema que preocupa mucho a la Secretaría de Salud particularmente es que a pesar de su esfuerzo y de la gran inversión muchos de sus hospitales siguen estando en quiebra, con severos problemas económicos. Entonces, como por todo ese mundo jurídico que les refería hace un rato, digamos, hay decisiones, por ejemplo, para el Ministerio de Salud, y es llevar al hospital universitario una cantidad de atención de pacientes, garantizarle parte de su funcionamiento. La Secretaría de Salud dice, pero si no son sostenibles estos hospitales, su gran mayoría, ¿cómo será cuando la competencia sea con el San Juan de Dios? Digamos que hay un temor en la entidad porque este proyecto, que bien decía Luis Carlos, es un proyecto que en la memoria de la sociedad colombiana es muy querido. ¿Cuál es la evolución de la investigación del siglo XX, lo que tiene que ver con radiología, con cáncer, con programas de maternidad como el programa canguro, programas, por ejemplo, de cirugía muy especializada, pues arrancaron con el San Juan de Dios en Bogotá y con el San Vicente de Paul en Medellín con la Universidad de Antioquia? Yo pienso que por eso, digamos, en la memoria colectiva es tan importante y en la memoria de los habitantes del sector, indudablemente. Ellos, toda esta gente que vive en el barrio San Bernardo, en el costado norte del hospital, hasta llegar a los terrenos del Parque Tercer Milenio, esa gente no permite, digamos, como participar en una reflexión donde un programa de renovación urbana en su barrio no comprenda temas que tienen que ver con el San Juan de Dios. Es muy impresionante como esa proximidad, y no necesariamente porque fueran empleados o algo así, sino porque es gente que tuvo sus carpinterías, sus negocios ahí. Y ellos, pues claro, en el momento en que reaparezca y funcione un San Juan de Dios, pues los temas de funerarias, los temas de carpinterías, los temas de floristerías, vuelven, digamos, como pequeños negocios familiares quizás a retomar el rumbo que tuvieron tantos años. Gracias.